Esta semana se espera que diferentes sectores interpongan demandas en rechazo de las reformas electorales. Luego de la sanción del presidente Laurentino Cortizo al proyecto de ley 544 que modifica el Código Electoral de Panamá, el Partido Cambio Democrático anunció que presentará una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. Lamentablemente, en base a un acuerdo que evidentemente hubo entre el Ejecutivo y la Asamblea, vemos un proyecto que no tocó los temas más importantes y me quiero referir específicamente a cómo se reparten las curules. Este martes, la diputada del PRD, Zulay Rodríguez, confirmó que acudirá a la máxima corporación de justicia. Por su parte, en esta misma línea se espera que los magistrados del Tribunal Electoral también pidan declarar inconstitucional el poco avance en la paridad de género y el financiamiento público de 7% para los candidatos por la libre postulación. Mientras que la Cámara de Comercio analiza con su equipo de especialistas en jurisprudencia la presentación del recurso. Se ha aprobado casi el 70%, lo cual ya significa avance porque todo lo que se manda es mejora sobre lo anterior. El Ejecutivo no objetó la adjudicación de curules con el doble conteo de votos para los residuos. El Tribunal Electoral le solicita al presidente que objete este proyecto porque según el Tribunal la fórmula vigente de reparto de curules no se ajusta a la norma constitucional. Sin embargo, mira, lo curioso es que en el año 1993, cuando se aprobaron estas normas, desde el 93 se han celebrado 6 elecciones y jamás el Tribunal Electoral ha objetado el uso del método. En la devolución del proyecto para su sanción, lo único eliminado fue la amnistía en el pago de las multas por el incumplimiento de la presentación de informes de ingresos y gastos. Félix Antonio Chávez, Econyus.